Bienvenidos una vez más al canal, estoy haciendo este video súper rápido, me iba a tomar la tarde libre incluso ya grabé un video porque lo voy a subir mañana sábado temprano y es porque ya avisé por el Discord, avisé por Facebook, avisé también por Twitter pero siempre es más rápido simplemente hacer un video sé que muchísimas personas que creen que todo el tema de los códigos no funciona puede tener algún tipo de problema, entonces lo más fácil era hacer un video corto de dos minutos diciéndole que las páginas estaban saturadas pero ya hubo un comunicado oficial de parte de Activision o de Pound Takes Pound no sé, alguno de los dos me estuvo avisando unos suscriptores y me fui a corroborar y como están viendo en pantalla tanto la página de Pound Takes Pound está ya activa sino también la de CodeMobile para redimir los códigos está funcionando de igual manera en mi canal el video anterior que subí ayer es explicando paso a paso para poder redimir todos los códigos en caso de que no sepan de que va todo esto y otro detallito, primero tiene que redimir, ya saben, todo lo explico en el video de ayer pero cuando vean ese video, primero tiene que redimir los códigos de cada uno de estos tres logros y de último dejamos este de acá le vamos a dar click de último nos vamos a agarrar todo este código vamos a ir entonces a la página de Activision no intenten utilizar mi código porque los códigos tienen un solo uso no leen su código a nadie, ningún código promocional a nadie porque tienen un solo uso evidentemente al momento de yo montar este video ya lo había redimido así que ni siquiera intenten y vean que me va a confirmar mi nombre, Ridomeyer lo vamos a estar aceptando ok y luego de forma automática no voy a mostrar aquí porque no vale la pena vean que ya me van llegando todas las cosas ¿no? ya tengo los cuatro mensajes con todas las recompensas y ese último código como están viendo en pantalla es el que nos va a estar dando las últimas recompensas y bueno, ahí estaría entonces el personaje ahí está, como lo estoy obteniendo muy fácil y muy sencillo ya saben, el video que les monté ayer explicó paso a paso todo lo que tienen que hacer esto vendría siendo todo, no les quito más su tiempo aprovechen antes de que otros youtubers de o habla inglesa no sé, otros idiomas empiecen a colapsar esto y ya puedan disfrutar de todas sus cositas de una vez los que no he hecho familia y ya saben, nos vemos entonces este fin de semana andamos a estar subiendo un montonazo de contenido y ha sido también directos chao, chao